4.1 5.3 5.3 6.3 6.3 6.3 1.3 3.3 5.3 5.3 5.3 6.3 5.3 No te rematen, no te rematen, que me los mato ¡Buena! ¡Laura que me mató al principio! ¡Eh, me mataba aún! ¡Se peligro! ¡Tírale bombas! ¡Arriba, arriba! Me están atacando, chicos ¡Me rulearon! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Por encima de la montaña, chicos No puedo, espérate Vale, me lo he atargado Sí, ¿ves que dije? Justo llegué y se lo mató Es que, ¿qué pasa? ¡Tiene! ¡Como a un trío! ¡Ah, se están viniendo por mí! ¡Porque sí! ¡Guau! Voy a ayudarlo En autito Y yo rematando Y... Muerto uno ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Nos quedan dos! ¿Por qué no ponen los préstamos en el Fornes? No se los rematen ¡No! ¿Lo podemos revivir también? ¿Le meto por la espalda? El bananín hizo que flotara ese auto en el agua ¿Está aquí muerto? Hola Fox ¿Me ha dado la muerte del Tior?